La Universidad de Córdoba celebra su 50 aniversario habiendo formado a más de 150.000 alumnos. La institución ha realizado este lunes el acto central de esta celebración, donde ha entregado la medalla de oro a la Junta de Andalucía. Córdoba no sería la que es sin la aportación estratégica e imprescindible de su universidad. Como Andalucía no sería la que es sin el efecto multiplicador propiciado por su valioso sistema universitario. Lo que nos debe llevar a cuidar este enorme patrimonio colectivo, a mimarlo, a fortalecerlo y a mejorarlo. A esto hemos dedicado buena parte de los esfuerzos en estos años. Gobierno, rectores y comunidad universitaria en general, unidos en torno a una causa, a una noble causa que merece tanto la pena y sobre la base siempre del diálogo. Así se ha pronunciado el presidente del Ejecutivo de la Comunidad, Juan Mamoreno, quien ha destacado que las universidades son uno de los pilares claves de la transformación social y económica. Estos 50 años de la Universidad de Córdoba nos debe servir de estímulo a todo. De servir de estímulo de cómo una institución joven ha sido capaz de vertebrar, de cohesionar a la sociedad cordobesa, ha sido capaz de estimular el talento y ha sido capaz de innovar en muchas materias que parecía imposible innovar. Bueno, pues todo esto ha sucedido, esta gran historia ha sucedido gracias a rectores, a equipos en los rectorados, a trabajadores, a alumnos, en definitiva, a toda una comunidad que cada uno en su momento ha dado lo mejor de sí mismo en beneficio de esta gran institución que es la Universidad de Córdoba y en beneficio también de esta provincia de Córdoba. Recordando a William Shakespeare el pasado es un prólogo, Moreno ha deseado que estos 50 años sean el prólogo de una ambición compartida que lo mejor está por venir. Gracias por ver el video.